Roberto Santana sale a la luz pública con otra entrevista luego de volver a asumir su posición de asesor en el gobierno del presidente Luis Abinader en materia penitenciaria. Yo he tenido mis reservas y mi duda con eso porque si él es el experto, el que más sabe de eso, ¿por qué no lo ponen a asumir directamente el rol de poner a funcionar esa manera? Siempre hay un tercero, como que a Roberto no lo quieren. Pareciera que lo involucraron otra vez simplemente para que se callen, para que no estén atacando mucho. Pero él estaba tranquilo. Ahora lo llaman otra vez, asume y da una entrevista y suelta varias perlas. La primera es que contradice el presidente, que el presidente dijo en la semanal que la inversión en las parras para ponerla a funcionar eran unos 1.600 millones de pesos. Roberto Santana dijo que según su presupuesto, el que él preparó, el levantamiento que le hizo en el 2022, antes de renunciar, eso estaba en los 288 millones de pesos. O sea que hay un incremento, una inflación, ¿verdad? A ojo de pecado, de una diferencia de 1.300 millones de pesos en comparación con lo que le presentó Roberto Santana en ese entonces. Y pareciera que a Roberto Santana lo hicieron saltar siempre. No, no, venga, porque usted está presupuestando la vaina del costo y no es así que se trabaja en el Estado. Digo que pareciera porque Roberto Santana dijo claramente ahí que la razón prácticamente por la que él renunció del gobierno fue de línea de ascensión, el ministro de Ebras Públicas, porque dijo que el ministro no cumplió con lo que se lo citó. Y paso a explicar para ponerlo en contexto, para que ustedes entiendan mi opinión al respecto. Ustedes saben que Miriam Germán, cuando entró como procuradora y firmó la adenda de las parras para concluir la victoria, inmediatamente después dijo, bueno, no puedo como procuradora yo distraerme en cuestión de construcciones, porque yo tengo que darle seguimiento a los casos en el Ministerio Público. Cuando el Estado, el gobierno tiene otras instituciones que construyen obras públicas, recientemente creado el Ministerio de Vivienda, etc. Y Roberto Santana le cogió la palabra y le tomó para decir, es cierto, ya tiene razón. Entonces, como asesor, el presidente le dijo, ¿qué necesitamos para poner en funcionamiento las parras? Él fue, hizo un levantamiento, llevó un equipo técnico, dicho por Roberto Santana, ingenieros y tal, hicieron el levantamiento. Inclusive, él le agregó ese levantamiento, las modificaciones técnicas que él dice que son mejor, una mejor forma de poner a funcionar las parras, que era, las parras actualmente tienen una entrada y una salida para toda la cárcel. Él dice, bueno, como son ocho edificios, yo prefiero, y lo recomendé así en el levantamiento, hacer una entrada y una salida cada dos edificios. Básicamente tendría cuatro entradas y cuatro salidas. Las parras, o sea, la que está, eliminarla, la entrada y salida, eliminarla y crear cuatro, cuatro, una para cada dos edificios. Eso, más el remozamiento producto del abandono para ponerle en funcionamiento, suman 288 millones de pesos, dijo Roberto Santana. Miren las diferencias de 288 millones de pesos a 1.600 que dijo el presidente. ¿Quién le dio esa información al presidente que son 1.600 millones de pesos para remozarlo? Yo me arriesgo a decir que ese presupuesto se lo entregó deligna excepción. ¿Por qué yo digo esto? Porque Roberto Santana también dice que en reuniones con el presidente, el presidente le dijo, reúnete con deligna excepción para que sea obra pública que suma eso. Una institución que está preparada para construir, que está para eso, que sea la encargada de hacer ese remozamiento, esa reconstrucción que se necesita en las cárceles de la victoria, la nueva victoria. Efectivamente, Roberto Santana se reunió con deligna y dice él, Roberto Santana, no lo digo yo, en ese entrevista dice, deligna no cumplió. Después que me reuní con él, que le llevé el presupuesto, que dijo que sí, inclusive cuando yo veo que pasa una semana o dos y no veo movimiento, me reuní con el presidente otra vez. Y de palacio el presidente llama deligna y dice, sí, en esta semana estamos funcionando. ¿Qué hizo deligna? Después que el presidente lo llamó, dice Santana, llama a Roberto y dice, mira, lo que falta es que necesitamos más materiales, insumos, tierra, minería. Entonces se ponen en contacto con el alcalde de guerra, señor César Rojas, el alcalde. Y el alcalde dice, bueno, que hay una minería también, lo pone la deposición, sí, vamos a resolver. Disculpe, Mario, la fecha de la entrevista, por favor, otra vez, de esas declaraciones de Roberto Santana. Reciente hace cuatro días, tres o cuatro días. Ahora, después que asume otra vez el cargo. Entonces, dice ahora él, ese señor, el alcalde de guerra, tampoco cumplió. Tampoco cumplió. Dijo que había una mina, que le vamos a la deposición, pero tampoco se fraguó eso. Cuenta Roberto Álvarez en ese entonces. Roberto Santana. Roberto Santana, perdón. Siempre digo Roberto Álvarez, me lo han dicho ya en los comentarios, de los cruces. Roberto Santana. Entonces, cuando él señala eso, que no cumplió, dice, bueno, el propio Roberto dice, no batajadas, quizás son nuevos en el cargo ambos, tanto el ministro como el alcalde. Vamos, la burocracia se lo está absorbiendo, vamos a darle el chance. Pero cuando él no toleró más, y por eso es que pone la renuncia, Roberto Santana, él no lo dijo, pero lo dejó entrever, es que la cárcel de San Juan estaba o está más avanzada que las parras. O sea, las parras terminadas, lo que le falta es ahora prácticamente remozamiento y algunas variaciones técnicas que quiere Roberto. Pero de San Juan, me dice, está mucho más avanzada. Lo que le hace falta es terminar la entrada, que son unos 40 metros, 40 metros de construcción, una entrada como concluir la terminal. Que el presidente fue el que lo llamó. Dice, yo no sé cómo el presidente, tenemos un presidente cuántico, dice Roberto Santana, porque estábamos hablando de un palacio y de repente el otro día me llama de San Juan. Que la cárcel de aquí, ¿qué es lo que le falta? Que si, para ponerlo en funcionamiento, entonces yo hago lo propio. Convoco a mi equipo técnico, vamos a la cárcel, hacemos levantamiento, vemos que es la entrada, 40 metros cuadrados, conducción, esto es más rápido que las parras. Voy donde del INE, el funcionario designado para el tema del remozamiento y la conducción, donde el presidente me mandó para la cárcel, y me dice, me hace lo mismo que con las parras. Ah, sí, vamos a resolver eso, larga, y no se resuelve nada. Dice, no, ya está una vaina, es una decisión de no hacer esta vaina, yo me voy de aquí. Van y el hombre renuncia. ¿Qué sucede ahora? Para, ¿verdad?, darle paso a ustedes. Ahora, Roberto Santana vuelve al gobierno. Aparte de que reculó en algunas declaraciones que había dado antes, cuando renunció, como el tema de que supuestamente la decisión de la parra no esté funcionando, fue una decisión de funcionarios de esta gestión. Después dijo, no, no, del 16 al 20. Pues, porque ya se estaba en el gobierno, no me va a pasar, ¿verdad? Tiene que recular ahí. Bueno, aparte de eso, se armó una comisión nueva. Y eso me trae a la memoria lo que decía Balaguer. Cuando usted quiere, como presidente, que algo no se resuelve, armó una comisión. Si usted quiere resolver, tomando una orden. Si no quiere resolver, pon una comisión. Entonces se armó una comisión para habilitar las parras, para la transición, llevar los presos de la nueva victoria hacia las parras. Hacia las parras. ¿A quién ponen encargado de eso? Jorge Suberoiza. Suberoiza es presidente de la Suprema Corte de Justicia. Un hombre serio, honesto, capaz, por demás. Sin embargo, yo no lo conozco como conocedor o experto en temas penitenciarios. Más allá del tema de que fue juez. Y tiene que conocer mucho más que yo de eso. Ahora, si tú me pones a Jorge Suberoiza y a Roberto Santana, coño, yo cojo a Roberto Santana. Entonces, ¿por qué poner a Roberto Santana otra vez como asesor? Y soltarle eso a Jorge Suberoiza para que sea que coordine eso para la construcción y tal. ¿Qué sí puede asegurar Jorge Suberoiza con relación a las construcciones y al remozamiento que no puede asegurarlo Roberto Santana? Yo no voy a profundizar en eso, que sí, que no. Y a mí me late, lo único que voy a dejar en eso es, es el hecho de que quien, aparentemente, quien va a construir como quiera, es del INE. Y ya tuvo choque con Roberto Santana en su momento. O sea, ahora, para que las cosas fluyan, aparentemente pusieron un intermediario, una persona que, ¿verdad? Que tenga el señor y tiene intermediario entre Roberto Santana y del INE, porque ya Roberto Santana dijo que ese hombre quedó mal, que no hizo nada y que no le dio la gana de concluir las construcciones. Entonces, miren todas las contradicciones. No son 1.600 millones de pesos, dice Roberto Santana, que son 288 millones de pesos. Bueno, que era eso en el 2022. ¿Verdad? A ver por qué la diferencia habrá de 1.300 millones de pesos más. Y que tanto La Parra como San Juan no se habilitaron por falta de voluntad de un funcionario del gobierno del presidente de la república que deliberadamente o burocráticamente utilizó la burocracia para desobedecer al presidente de la república en su orden de que resolviera ese tema. Y tú sabes que eso que revela el don Roberto Santana también nos dice algo de cómo actúa este gobierno. En pos de decirnos que me ahorré tantos millones de pesos en la institución tal. ¿Tú le invito a eso? Que todos los años el gobierno dice fulano tuvo un ahorro de qué sé yo cuánto y con el ahorro de qué sé yo cuánto no es ahorro. Hacemos más con menos. No es más con menos. Es que dejan de hacer. Este, mira, tiene que ser este, el Ministerio de Obras Públicas que menos obras públicas ha hecho de la historia. El que menos obras públicas ha hecho de la historia y la mayoría que hace no están listas cuando les inauguran. Ejemplo, la avenida Circunvalación. Ejemplo, toda la maldita vaina que inauguran, casi todas. Entonces, también cuando nos mienten, nos mienten de otra forma, diciéndonos, ah, bueno, lo que pasa es que sí, tenemos tanto y nos ramos tanto. Ah, sí, es que ustedes cogen los préstamos y lo dejan ahí frisado en los bancos del Estado. En el Banco del Estado. En el Banco del Estado, para no mencionarlo, para ayudarlo, ¿no? En el Banco del Estado. Tienen miles de millones de pesos ahí guardados. Se lo han dicho. De toda manera, hay gente de todos los colores. Y usted no ha podido desmentirlo. Entonces, yo creo que habla muy mal, muy mal del gobierno cada vez que les remenean este tema de la crisis penitenciaria que tienen y de cómo manejaron el caso de las parras. Hay otro personaje que también él mencionó que le dio bola negra y que siempre está bailando. Estamos hablando de Carlos Bonilla, que es el del Ministerio de la Vivienda, para donde lo mandaron también. O sea, que fue un peloteo, fue un ping-pong el que jugaron con Roberto Santana, que lamentablemente no estoy de acuerdo con él en esta dique de decir, ah, bueno, acepto nuevamente porque fue mi esposa que negoció con Abinader. Ellos son árabes y se entienden. Ella que decida. No, 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 don Roberto. Yo creo que ahí usted, para preservar su honor, yo no voy a decir que está del todo manchado, pero está traslúcido, por lo menos. Sí, sí, sí. Usted debió... ¿Qué condición te hubiese puesto, si eres tú, por ejemplo, que te ponen en la situación de Roberto Santana? Yo pongo una condición casi imposible de cumplir. No, yo sé cuál yo hubiese puesto. Vamos a ver que estamos de acuerdo. No, que lámbase, lámbase, no trabajo con del INE. Ya. Es difícil, es difícil porque del INE Ascensión es un obrero, un hombre del presidente Luis Abinader. No tanto en el Ministerio de Obras Públicas. ¿Pero desobedició una orden directa de resolver ese tema? No desobedició... No desobedició... No desobedició... Un incendio, un escándalo que pone en riesgo. No desobedició nada, Mario Herrera. Ah, ¿por dónde? No desobedició nada porque... Porque recuerda lo que yo comenté aquí en este escenario sobre la llamada que le hicieron Juan T. H., Jorge Rodríguez y Rudy González, el programa Rumbo de la Tarde, al mismo Roberto Santana, seis días antes de aceptar nuevamente el cargo. Esto es una responsabilidad directa del gobierno, de la presidencia de la República, por no decir el presidente, el secundario chingai, y del Ministerio Público por cuidar un poco a su amiga Miriam Germán. O sea que... Se fue por lo institucional. No lo personalizó. O sea que no hay forma, no hay forma. Yo creo que en este caso, lamentablemente, don Roberto Santana no debió aceptarlo. Creo que eso no le suma a su currículum. Un hombre que no le falta trabajo porque él vive asesorando sistemas penitenciarios en otros países. Sino con la intención de él de aportar real y efectivamente a la solución definitiva de las casas dominicanas. Pero es que en estas condiciones no sé si va a cambiar. Porque es que ya, mira, ya nombraron la vaina que tú sabes que no funciona. Comisión. ¿Qué comisión de transición de mierda, mierda, mierda? Es para eso. O sea, tiene que nombrar una comisión para lidiar entre Roberto Santana y el señor de línea de ascensión. No, y Miriam, no dejen Miriam fuera. O sea, ahí hay un problema tripartito entre el gobierno que construye, obra pública y tal, el gobierno que dirige, ¿verdad? Responsable, el Ministerio Público, y el asesor penitenciario que es el que te va a decir que lo que tiene que hacer porque a toda sexta... Oye, yo te voy a decir algo y hay que ser honesto con esto. A toda sexta el presidente tiene tres campanas por otro lado. La parra, ¿qué es lo que pasa? Ah, eso el cuerpo del delito. No podemos usarla porque tenemos que usarla para otancar. eso no hay pendiente. Denle para allá. Pan, catástrofe. Coño, ¿y qué pasó? Porque su asesor le dice, yo dije, presidente, que la solución era habilitar la cárcel. O sea, la solución, ese asesinamiento es lo que va a provocar eso. Se lo advertí y pasó lo que le advertí. Concha le pongo. el Ministerio Público no podemos seguir con la checha de que eso es el cuerpo del delito y hay que ponerlo a funcionar. Ok, que construya del INE, construyan eso. Pasan un daño, pasan dos o no, construyen nada. Otro escándalo, porque recuerda que no es el primer escándalo que hay. Lo que pasa es que este fue que trascendió más porque es de la victoria y la esparra. Entonces vuelve otra vez al tapete la situación. Y en cualquier parte del mundo, que eso es lo que yo no entiendo desde el público dominicano, eso hubiera sido una crisis fea para el gobierno de turno porque estamos hablando de que es su responsabilidad. Tenemos pobla ya cuatro años después del gobierno pasado. O sea, usted decidió como gobierno no utilizar la cárcel. Usted decidió como gobierno no remozarla y dejarla en abandono. Usted decidió como gobierno no corregir en cuatro años los desperfectos técnicos que hacían la cárcel de la cárcel algo ideal para llevar a los presos para sacarlo de otra cárcel que se supone que no es tan ideal pero que cumple. Porque a todas estas las odias comparación del problema técnico de la cárcel de la barra. ¿Verdad? Digo que no, que hay ciertos aspectos técnicos que no cumplen. Es como si la victoria la cumpliera. O sea, donde están ahora cumple todo. Y están en un risol ahora. Los presos o allá están en San Juan. Entonces, ahora con esta en esta coyuntura donde ya todo el problema lo tiene arriba el gobierno. Miriam Germán lo tiene arriba. Yo lo he dicho 20 mil veces. Toma razón de Miriam Germán. Ahora trasciende que también son de la línea de ascensión. Porque aunque no fue el que construyó la 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 parra. No fue el que la construyó. El Ministerio Público fue el que la construyó responsabilidad de Miriam ya. Ella firmó una adenda para que la concluyeran y no la concluyeron. Ella es la jefa de eso y debió ordenar que se pusiera a que se utilizara aunque Jenny no quisiera porque la jefe Miriam usted no puede venir con el bulto de que una cartilla que llamó la atención a Jenny que yo no puedo decirle nada mentira. Usted es responsable de eso y esos muertos son de ella y ahora de Delaney también. Delaney no lo ha dicho ni esta boca mía porque no quiere meterse porque lo metió en el bollo Roberto pero él no responde ¿por qué? Porque no quiere involucrarse porque si ya responde ya la prensa lo va a asumir y a mí me llamó mucho la atención sospechosamente o sea que a él no tienen cuidado aquí en la prensa y lo digo responsablemente ¿por qué? Porque cuando Roberto dijo eso que lo dijo ahora hace menos de una semana en una entrevista los periodistas que yo me quedé así y yo coño lo van a bombardear de preguntas ahora ¿quién? patinaron y dejaron el tema de lado y él fue enfático él dijo Delaney no cumplió el ministro de la pública no cumplió y fue enfático como esperando y él estaba preparado para que lo siguieran abordando sí, sí y siguieron volaron el tema no porque las parran y no siguieron preguntando al funcionario que no cumplió estamos hablando de que un asesor de materia penitenciaria que le renunció al gobierno y cuando le renuncia me la pasa a todos los que le advirtió y se convierte en una crisis para el gobierno y tiene que recular al gobierno y llamarlo venga que usted tenía razón y ese funcionario te dice a ti a un periodista mire y eso pasó y íbamos a ponerle a funcionar y no se puso a funcionar porque tal funcionario no cumplió con nombre y apellido lo dio responsablemente y ahí hay tres periodistas entrevistándolo y se hacen los pendejos así y no entonces les parra y siguieron volados con la entrevista coño eso es sospechoso sospechoso esa vaina y aquí se está manejando el tema porque ya la crisis comunicacional quieren manejar o no ya la parra pasó en la victoria pasó lo que pasó la parra ok ya metimos la pata vamos a poner en funcionamiento de las parras alguna comisión para eso coño cuando traen el responsable se hacen los locos los medios de comunicación los periodistas cuál es el compromiso que hay porque no quieren traer los responsables de esto porque mira ahora se ha mencionado 20 mil veces y está sometido y tuvo preso y ahora hay 15 que declararon que sí y tienen hasta video dice uno uno de los testigos el examinario que tiene hasta video entregándole dinero o sea que se jodió que bien que le cante sus 15 años coño pero no nos hagamos lo loco con lo de ahora porque eso fue en la construcción está bien y qué bueno que llegué a buen término pero y ahora y ahora con todo lo que fallecieron ahí con ese incendio que se cayó arriba se le fue se le desbordó en las manos a un ministerio público que decidió que no va a usar esa cárcel por encima del asiramiento que había en la victoria y por encima del peligro que representaba eso y lo que pasó que fallecieron roberto santana lo advirtió se indignó y renunció por eso porque no hicieron caso y ahora cuando pasa eso antes de aceptar volver al gobierno lo dijo yo lo advertí y eso es responsabilidad del gobierno del presidente de la república y de Miran Germán del ministerio público lo dijo él y el gobierno está tan tan advertido de eso y tan consciente de eso que dice coño hacerme la culpa al presidente que hay que darse a hacerme la culpa es verdad roberto ven vamos a resolver eso vamos a la comisión hay que control y lo vamos a poner a funcionar eso él no va a salir él no va a salir de tonto a echarse el mismo más leña al fuego pero ya dio su parte su brazo a torcer puso a roberto santana pero fue el fástico y lo repitió ahora fue del ignen que no decidió no cumplir con lo que se comprometió incumplió con la reconstrucción incumplió con el remozamiento y aquí nadie le pregunta nada a Miran Germán nadie le pregunta nada a Milagros Ortiz Bosch nadie le pregunta un coño de eso entonces ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros con los medios de comunicación? ¿cuál es el compromiso aquí? ¿con quién el compromiso? ¿con los que se murieron? ¿con nosotros los ciudadanos? ¿con los cuartos? ¿con la publicidad? ¿cuál es la comunicación que estamos haciendo? señores esta es la quinta pata Mario Herrera José Maracayo el charro bachatero Edwin Cruz recuerden suscribirse activar campanita comentar y darle a me gusta para seguir creciendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!